Basta de leyendas, mitos y mentiras. Si eres de los que piensan que Pelé y Romario marcaron más de mil goles en su carrera y que por lo mismo Cristiano Ronaldo no es el máximo goleador en la historia del fútbol, entonces te voy a revelar cuál es la verdad detrás de este supuesto récord goleador de ambos cracks brasileños. Hace algunos días, cuando nuestro bichote consiguió probablemente su logro más importante en su brillante carrera, convertirse en el máximo goleador de la historia del fútbol, me encontré con muchos comentarios y opiniones de incrédulos o envidiosos que aseguraban que Cristiano no era ni de cerca el máximo goleador de todos los tiempos, pues sus 807 goles se quedaban muy lejos comparados con los más de mil de Pelé y Romario, pero eso me hizo preguntarme, ¿de dónde salen estos datos que los mismos Pelé y Romario se han encargado de difundir? Porque me queda claro que si por ellos fuera, te diría que consiguieron más de 10 mil y te contarían hasta los que metían en las retas de su barrio. Así que a continuación te voy a explicar esta polémica para que de una vez por todas quede resuelta y no genere más dudas. Empecemos con el caso de Romario, que es el más reciente. Bueno, según Romario, él anotó 1.002 goles en su carrera, pero yo tengo otros datos. Las cifras oficiales indican que Romario tiene 779 goles, es decir, se agregó 223. ¿De dónde? Pues para empezar se contó goles que había anotado en divisiones inferiores con el Vasco da Gama. También se agregó los goles que marcó en partidos benéficos y homenajes. Por si fuera poco y sin miedo se aumentó varios goles fantasmas, porque nadie sabe ni de dónde salieron. Romario no tiene pruebas, pero tampoco dudas de que él metió más de mil goles y háganle como quieran. Incluso el mismo Pelé del que vamos a platicar a continuación llegó a cuestionarlo diciendo. Romario asegura que llegó a los mil goles, pero se contó hasta los goles que metió en la playa. Ahora vamos con Ojei, Pelé otro que presume haber superado y por mucho los mil goles. Según él, metió 1,284, algo prácticamente imposible de lograr para un jugador que juegue en el máximo nivel, aunque lo haya hecho hace 50 años cuando el fútbol era mucho menos profesional que en la actualidad. ¿No creen? ¿Acaso estamos hablando de otra leyenda cuyos logros son mitificados por el tamaño de su legado? Vamos a descubrirlo, porque también tengo otros datos. La respuesta es que Ojei tomó en cuenta de verdad todos los goles que anotó. Y cuando digo todos, son todos. Goles en exhibiciones y eventos benéficos. Goles con equipos especiales. Por ejemplo, la selección de figuras de Sao Paulo. Y por supuesto, hasta los golazos que metió cuando jugó con el ejército de Brasil. Ay no manches. En pocas palabras, sí, existe una fuente que acredita el récord de Pelé como verdadero. El único problema es que esa fuente son los registros personales de Pelé. En realidad, el legendario brasileño contabiliza 767 goles oficiales, posicionándose por detrás del mismo Romario, Josef Vican y por supuesto, nuestro comandonche. En conclusión, Ojei nada más se aumentó 517 golecitos. ¿Quién lo podía notar, no? ¿Cómo les quedó luego, Rubinautas? Tal parece que los crack brasileños cuentan sus goles de una manera bastante curiosa, ¿verdad? Y como ya vieron, ni siquiera pueden ponerse de acuerdo entre ellos, porque hasta polémica y rivalidad existe entre Pelé y Romario. Si ustedes contaran sus goles a lo Pelé, ¿cuántos tendrían? Etiqueta a tu amigo que cuenta sus goles así, en una de esas ya tiene más que Pelé y Romario juntos. ¡Ay, ca!